Música Bueno señores, nos encontramos aquí en la ciudad de Zurich, Suiza Me parece que vienen unos tigres allá atrás con un marido musicón Vamos a ver de que se trata Música Aquí tenemos la música en vivo, el DJ, movible Música Nada ilegal, toda la gente está acompañada por la policía Música 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 Y aquí viene acompañado por la policía Música 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 Se va a quedar muy hermoso La rata La rata ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! Encontver 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 ¡¿Vale a este? ¿Por qué, también? Hasta yo te coloco una bicicleta Yo, no, yo me coje una bicicleta en mi mismo ¡¡ ali$!!! ¡¿queto es�로?! ¡Séguro, yo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!